La masa de aire polar que pasó y está terminando de pasar en la región, eso ha hecho disminuir bruscamente la humedad, muy bruscamente la humedad, ha afectado los campos y bueno, se suma también la amplitud térmica, entonces eso suma, también se suman los vientos y son factores que influyen en la peligrosidad de incendios. ¿Cuáles son las zonas afectadas de emisiones? Fundamentalmente el sur, los departamentos de la zona sur de la provincia son los más afectados, la zona de campos y pastizales y de alguna producción anual que fue muy afectada por la baja de humedad, entonces por el frío, entonces todo eso forma combustible, lo que nosotros llamamos combustible y que puede prender fuego en cualquier momento. No prender fuego es la indicación primordial, principalmente puede suceder incendio, que se llama interfase, puede ser desde una casa hacia el campo o del campo hacia viviendas, principalmente esto puede suceder en la parte rural. ¿Qué nos exige, digamos, el pronóstico? Es tomar todas las precauciones necesarias debidamente al que comenzaría a soplar el viento norte y eso influiría mucho en la propagación de cualquier tipo de encendido o incendio. En este momento, desde mi punto de vista y de la dirección y del director de alerta temprana, nosotros proponemos no hacer ningún tipo de quema, aún las que están programadas o que supuestamente estaría dentro de los controles de las medidas de seguridad.